Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy queremos hablaros de estos dos productitos que tenemos aquí en la mesa que seguro que muchos de vosotros los conocéis es el ICP de la marca Triton y también el Endoc En cuanto a ICPs, ya llevan muchos años Triton dando este servicio de análisis de agua de nuestro acuario al mínimo detalle para poder solventar problemas o mejorar la situación de nuestro acuario y hay otros laboratorios que también se han sumado al carro pero bueno, Triton al final es el primero y yo creo que también tiene algunas diferencias que le dan ventaja y que ahora comentaremos siempre desde nuestro punto de vista como aficionados Y el Endoc sí que es una novedad porque a día de hoy no conocemos ningún otro laboratorio que haga un análisis del agua de nuestro acuario a nivel de orgánicos La relación entre el nitrato y el nitrógeno total que sabemos que puede haber otras moléculas que dependan del nitrógeno y también la relación entre el nitrógeno, carbono y fósforo que tan importante es para mantener nuestro acuario Lógicamente hay muchas formas de llevar un acuario marino y yo creo que no es que todas sean respetables, que por supuesto que sí sino que se va demostrando que la mayoría de ellas pueden llevar a buen puerto Hay personas que ni siquiera hacen test en casa y en cambio otros que somos muy de hacer estos test rutinarios para ver que toda la paramétrica del agua guarda las mejores condiciones para nuestros corales y nuestros peces Nosotros somos de los que pensamos que a mayor control mayor probabilidad de solucionar problemas si los hubiere o si fueran a acontecer y sobre todo también podemos afinar un poquito más cada vez vamos afinando un poquito más para obtener resultados en nuestros animales que sean satisfactorios tanto para la salud de ellos como para nuestra vista A lo largo de los dos años que llevamos con el acuario hemos hecho distintos ICPs y ahora nos toca hacer el siguiente y hemos pensado bueno pues aunque ya hay un vídeo en el canal que de hecho os vamos a dejar la tarjetita aquí por si queréis echarle un vistazo de un ICP que hicimos en su día también de la interpretación de resultados con la ayuda de uno de sus distribuidores de Alberto pues ya que nos toca volver a hacer otro vamos a hacer otro vídeo y además tenemos una novedad y es que recientemente Triton ha cambiado la forma de envase del ICP si os dais cuenta antes el ICP era como en esta forma de envase como la del Endoc no obstante aunque haya cambiado el packaging y eso tampoco nos influye mucho a nosotros porque lo importante es el servicio que nos dan luego vamos a utilizar esta cajita porque para poder enviar la muestra me parece muy cómodo lo de poder abrir la cajita por aquí darle la vuelta para esconder el logotipo de Triton y enviarlo en correos con la cajita simple de cartón con la dirección que viene dentro y listo si que hay una novedad es que han renovado su página web hasta el punto en el que antes cuando enviabas los resultados cuando enviabas la muestra y ellos te devolvían los resultados tú podías ver todo el análisis de todos los elementos de la tabla periódica algunas recomendaciones y perfecto pero es que ahora como usuario puedes decidir en qué condiciones se encuentra tu acuario y a qué biotopo pertenece hay nueve estilos de biotopo distintos en el que puedes decir oye pues tengo un solo SPS o tengo SPS con LPS o tengo un arrecife mixto con tridagnas y eso o tengo un solo peces que también es totalmente lícito y eso va a ayudar a que Triton a la hora de hacerte las recomendaciones de cuáles son tus déficits tus excesos o si ha detectado algún contaminante te puedan ayudar de una forma más particular y no sea una generalidad para todos los usuarios que los valores en el agua de mar son muy similares es un hecho todos los océanos tienen unas concentraciones cuyas relaciones entre elementos son muy similares y esto es el principio de Masset pero lo que puede variar un poquito es la concentración de cada uno de los elementos ponemos un ejemplo ahora el océano me lo invento Índico en el que el calcio es 4,40 y el cambio en el mar rojo puede ser 4,30 hay 10 puntos de diferencia partículas por millón entre uno y otro pero la relación que van a tener con el potasio en ambos casos va a ser de 20 puntos esto es algo que me acabo de inventar pero el principio de Masset dice que es así que las concentraciones pueden variar en los distintos océanos pero las relaciones entre elementos sí que guardan una relación y esta es la perfección que nos da la naturaleza cuando enviemos la muestra a Triton y nos devuelvan todos los análisis de la tabla periódica lógicamente habrá un baremo una línea verde en la que las concentraciones son ideales pero no nos tenemos que fijar si es 4,32 porque eso es ir muy al límite y puede variar de un día para otro diferentes situaciones que ocurren en nuestro acuario lo que nos tenemos que fijar es en tendencias por eso vemos muy importante hacer un envío de un ICP que son 30 euros cada 3-4 meses hacerlo 3-4 veces al año vale menos de lo que nos gastamos muchas veces en un esqueje o en un pez y sí que podemos tener un control de todos los elementos que influyen tanto en la estabilidad de nuestro acuario a lo largo del año aunque luego en casa hagamos la medición de parámetros más habituales como es calcio, magnesio, alcalinidad nitrato, fosfato y en algunos casos incluso potasio pero la forma de detectar si hay contaminantes es porque se nos haya oxidado algún elemento detectar si hay algún elemento que no queremos y entra por la osmosis como puede ser cobre, puede ser estaño puede ser algún metal pesado de este estilo o también detectar si esas trazas esos elementos que están en concentraciones muy bajitas pero que tienen cierta importancia las tenemos en exceso o en defecto nosotros creemos que para mantener un acuario marino de arrecife solo llevamos dos años con él pero bueno, por lo que vamos experimentando por lo que vamos leyendo por lo que vamos hablando con otros compañeros el tema de las trazas es mejor un defecto que un exceso porque son elementos que en exceso pueden dar lugar a toxicidades sin embargo en defecto podemos tener alguna carencia y que no llegue a ser perjudicial no obstante, lo ideal es que si alguna de las trazas que tenemos como más importante y algo con lo que nos ayuda Tritón es que nos hace un baremo de importancia va haciendo grupos de trazas de más importancia o menos importancia pues si las tenemos en su punto siempre vamos a lograr mejores resultados mayor estado de salud de nuestros corales y también, por qué no decirlo, mayor coloración lógicamente si esos elementos en el agua de mar están en una concentración X por muy bajita que sea es porque son importantes y podríamos poner un ejemplo no es lo mismo tener el estroncio acero o el bromo o el yodo que tener el molibdeno o el níquel lógicamente en el primer grupo va a ser muy importante que no esté acero porque habrán distintos procesos metabólicos de los corales en los cuales nos necesiten y sin embargo el molibdeno o el níquel a lo mejor si el ICP nos da acero no es tan preocupante y una vez tengamos en las próximas mediciones los próximos envíos de muestra tengamos toda la parte de arriba muy 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 calculada al milímetro pues entonces ya podríamos pasar al siguiente nivel y lograr mejores resultados dándole a esas trazas la importancia que pueden tener y con el mantenimiento del CON7 estamos consiguiendo que a través de los macros a través de esa estabilidad en KH, calcio y magnesio como es un sistema balanceado no le vamos a llamar baling porque al final es un poco distinto son cuatro partes en proporciones 1, 1, 1, 1 es decir, se adita lo mismo del bote 1 que del 2, que del 3A y que del 3B conseguimos que con esos macros que vamos midiendo en casa los elementos traza estén suplementados pero tritón en este aspecto también es conservador y para que no existan excesos de traza por lo que decíamos antes que es peor un exceso que un defecto estas trazas van a estar habitadas en una proporción que ellos entienden que es común a todos los acuarios pero puede que nuestro acuario por los animales que mantenemos esté consumiendo más bromo que el de al lado y entonces tendremos que suplementar el bromo y aquí viene algo que a nosotros nos ha parecido muy interesante y que ya llevamos un tiempo utilizando sabemos que en el mercado existen muchos botes de multitrazas que tú compras colors de no sé qué de la marca que sea pero es que a lo mejor utilizando ese multitrazas estás aditando una traza que necesitas y tres que no para esto tritón ha sacado una serie de botecitos que son trazas absolutamente puras si compras níquel es níquel si compras hierro es hierro si compras manganeso es manganeso nosotros por ejemplo que mantenemos gran población de LPS estamos viendo que el manganeso es un parámetro que se consume mucho y que es muy importante para muchos LPS sobre todo para gonioporas pues nosotros lo que hacemos ahora es que aditamos la dosis recomendada por tritón de manganeso y en el siguiente ICP vamos viendo si conseguimos subir ese valor mantenerlo en un valor estable o si sigue siendo cero no se está acumulando pero al menos lo estamos aportando en el sistema ¿por qué nos convence tritón para mandar nuestro ICP? pues porque aparte de los datos que te da y no es poca cosa la reputación que tiene tritón de ser el primer laboratorio que hizo ICP para acuaristas de agua salada y los miles de muestras no sé cuántos serán pero muchísimas muestras que ha hecho a lo largo de los años les ha llevado a establecer cuáles son los mejores rangos para mantener un acuario marino de la recife que se parecen muchos a los del agua de mar pero no olvidemos que estamos recreando en un sistema cerrado un ecosistema enorme como es el océano le da credibilidad las recomendaciones que me puedan hacer en cuanto a las recomendaciones también nos parece muy interesante que no solo te dé el dato del parámetro en cuestión sino que tengas una pestañita de ayuda y otra de dosificación en la de ayuda si van a detectar algún elemento que está fuera de rango de forma peligrosa te van a recomendar que hagas una serie de cambios de agua incluso siempre te dicen que sea con la sal pro-RIP de Tropic Marine o con la sal de Red Sea del cubo azul que es la Red Sea normal no la pro y de esta forma ellos que conocen esas sales te están diciendo que vas a poder restablecer ese daño que ha sucedido en tu acuario con estos cambios de agua cuando los daños son severos suelen recomendarse cambios de agua de un 15% nosotros hace mucho tiempo tuvimos estaño porque se nos oxidó un imán dentro del zoom por culpa nuestra no era un valor muy alto nos lo detectaron en el ICP nos dijeron que hiciéramos los cambios de agua los llevamos a cabo y en el siguiente ICP vimos que se había resuelto la contaminación con lo cual es algo muy interesante y luego en el apartado de dosificación te van a decir lo que tienes que añadir de cada elemento si quieres tenerlo perfecto pero como decíamos antes también por niveles de importancia y esto creemos que es interesante por si esto fuera poco hay algo añadido que me gusta mucho y es que tienes una opción de visual en el cual puedes clicar sobre un elemento de la tabla periódica de los que te están midiendo y te hace una gráfica a lo largo de todos los ICPs que te has mandado porque cada usuario tenemos nuestro número de usuario asociado a un email en el cual nos van a avisar también cuando haya llegado la muestra también cuando todos recibimos los datos del ICP nos gusta mucho compartirlo o bien con amigos o bien con grupos de whatsapp y que sepáis que en la página tenéis la opción de copy url para poder mandar ese ICP directamente a un amigo tuyo y no es que se meta en tu usuario sino que vas a poder mandarle la visual que sea sencilla de interpretación para que entre todos nos podamos echar una mano o compartir cosas que nos hayan llamado la atención ¿Qué nos encontramos dentro de los paquetitos? Vamos a empezar por el ICP lo abrimos como decíamos antes han cambiado el formato y lo primero que tenemos es un sobreacolchado en el que vienen dos viales es importante saber que aunque vengan dos viales los dos viales se llenan de agua salada del acuario con el mismo agua el mismo día a la misma hora y sirve de backup por si hubiera algún problema o algún dato que te sorprende negativamente y quieres pedirle a Tritón que haga una revisión pues va a tener otro vial disponible también nos va a venir aquí dentro las pegatinas estas pegatinas con este código te van a servir para que cuando hayas recogido el agua y hayas secado el botecito peguemos aquí la pegatina y sea lo que enviamos en el sobre como esta pegatina la vamos a registrar en nuestra cuenta de usuario ellos van a saber que es la del ICP y te van a dar el resultado acorde a este código dentro también te van a venir las instrucciones de cómo hacer todo pero bueno es muy sencillo y las vamos a repasar registrarte si no lo estás ya seleccionar si tienes más de un acuario a qué acuario pertenece luego sumergir esta muestra o sea esta probetita sumergirla tres veces soltar el agua volver a sumergir soltar el agua volver a sumergir y una vez hayas sumergido el botecito tres veces la tercera lo dejas dentro del agua y es importante que metamos también el tapón y cerremos de esta forma vamos a evitar que se quede aire dentro del tubito y que la muestra de agua llegue lo mejor posible no pasa nada si la muestra tarda 15-20 días en llegar porque ellos en la máquina de ICP o ES lo que hacen es dividir o sea desionizar todo para tener los átomos de cada uno de los elementos y la concentración de átomos no varía si la de moléculas pero la de átomos no no obstante nosotros tenemos hemos cogido una rutina y es que lo enviamos por correos normal todos los lunes y cuando bueno todos los lunes no el lunes que hacemos la prueba y enviándola el lunes es raro que el domingo posterior no tenga ya los resultados en casa suele tardar 3-4 días en llegar allí y 3-4 días en darte la muestra con lo cual domingo o lunes siguiente sueles tener los resultados y también viene por supuesto la dirección a la que va a ir que esto se pega en el paquete por fuera y aquí lo que tenemos que poner en nuestro remite por si hubiera algún problema y el número de identificación de nuestro acuario el nuestro creo que es A286 no sé qué pues lo pondríamos aquí y listo ahora ¿qué vamos a hacer? como nosotros no solo enviamos el ICP sino que enviamos ICP y Endoc a la B pues lo que vamos a hacer es abrir la cajita del Endoc y os vamos a contar cómo lo hacemos porque nos parece muy útil a la hora de enviarlo tenemos que rajar por aquí y abriríamos de esta forma la caja al revés aquí veis que viene un adhesivo que si esto luego lo separamos vamos a poder darle la vuelta a la caja y enviarla de una forma muy sencilla el contenido de la caja es exactamente el mismo solo que con el código del Endoc no pasa nada si los mezcláis porque al final el agua va a ser exactamente la misma nosotros lo que hacemos es que una vez hemos cogido toda la muestra le damos la vuelta a esta caja de esta forma así pegaríamos aquí así y meteríamos esto por dentro tal que así como veis nos queda una caja perfecta dentro meteríamos el sobracolchado con los cuatro tubos y luego pegaríamos aquí la dirección y estaría lista para el envío si enviáis los cuatro tubos tenemos calculado que con el peso que es y un correo ordinario son 6,70 aproximadamente si lo enviáis por separado suelen ser 3,50 cada uno y luego se rumorea algo que os adelantamos que hemos escuchado que Tritón pronto no sabemos cuándo pero pronto ojalá que sí va a incluir un tercer vial para que dos sean de muestra de agua y el otro sea de la osmosis de esta forma el filtro Rodi de osmosis inversa podremos enviar un tubito con la muestra de agua para que también nos lo analicen y detectemos que nuestro agua de osmosis no nos está incorporando ningún contaminante o ningún elemento que no deseemos y de esta forma pues podríamos hacer hincapié en la filtración y en las resinas tenemos un vídeo sobre la osmosis que os vamos a dejar aquí por si queréis echarle un vistazo para que veáis lo que hemos tenido que hacer nosotros para dejar el agua lo más pura posible desde que existe el Endoc recomendamos hacerlos a la vez porque además para el Endoc nos va a dar carbono inorgánico carbono orgánico nitrógeno total que es el TNB que puede ir dentro nitrato amonio urea casi todos los elementos que tienen N pueden ir dentro de esta medición y sí que vamos a tener que ese día tomar las mediciones en nuestra casa del nitrato porque es imposible medir el nitrato con la máquina y entonces vamos a tener que poner nuestro valor del nitrato cuando nos den los resultados del Endoc para que ellos puedan calcular si la relación nitrato-nitrógeno es correcta y si aprovechamos y hacemos el ICP el mismo día lo enviamos van a tomar el fósforo de aquí y nos van a poder decir la relación nitrógeno-carbono-fósforo que sabéis que es tan importante para toda la filtración biológica y todos los procesos orgánicos que suceden en el acuario y va a ser la forma de tener un análisis 100% completo por lo que recomendamos humildemente que si alguien está deseando saber cuál es su paramétrica al 100% con un laboratorio como Triton pues que aproveche y envíe el Endoc y el ICP el mismo día y esto ha sido todo en cuanto a nuestra experiencia con ICP y Endoc a lo largo de este tiempo y el que vamos a enviar ahora como los resultados los tendremos probablemente la semana que viene pues intentaremos contároslo y desgranaros un poquito para que veáis cómo se encuentra nuestro acuario más allá de lo que podamos ver desde fuera esperamos que os sea muy útil nos vemos en el próximo vídeo y suscribíos si no lo estáis un abrazo muy fuerte